Ya le decía que el día informativo marcaba cosas interesantes, pero entre la noticia que se destaca en el día de hoy, está un accidente aéreo que ocurrió en la Loma de San Cristóbal. Los Naranjos se llaman por allá, por el municipio de Los Cacaos, la Loma Arriba de San Cristóbal, la parte norte. Un helicóptero civil con tres pasajeros y un piloto se vino al suelo y falleció una de las cuatro personas. Los otros tres resultaron heridos, fueron asistidos inicialmente por lugareños en una zona de difícil acceso, pero los lugareños llegaron y más adelante llegaron la gente de la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia. Los detalles los podrá esperar en el curso del desarrollo del noticiero que viene a continuación de nosotros. Otra nota del día informativo es la huelga en San Francisco de Macorís, que se inició ayer pacíficamente, pero anoche tuvo una revuelta donde dos personas resultaron heridas y hoy había también enfrentamiento entre agentes de la policía de las operaciones SWAP, operaciones especiales, y los manifestantes estaban enfrentados. El Falpo domina esa zona de San Francisco, Navarrete, Licea, Almedio. Bueno, son una serie de promesas incumplidas, don Freddy. Una serie de promesas incumplidas, pero yo espero que pueda haber un interlocutor para ver cómo esa provincia se calma, porque la verdad es que con una situación tan difícil que estamos viviendo, que ahora vengan huelgas, y ese sería el acaboso, como dicen. No obstante, hay que cumplir las promesas, hay que cumplir las promesas. Sí, sí, sí. Y mucho más. Esas quejas de San Francisco son por obras iniciadas, pero no terminadas. Bueno, obras iniciadas, pero no terminadas. Ya promesas. Una avenida de circunvalación que tiene 10 años que no... Un hospital que se prometió y no se ha iniciado ni siquiera. Bueno. Ojalá que se encuentre la forma de calmar eso por ahí. Sí, el presidente Abinader tiene que avisparse, porque este es un año preelectoral, que todo ese tipo de cosas que suceden en la sociedad le hacen daño a un gobierno. Pero claro que sí. Entonces, que se animen. Miren, mundo, antes de finalizar el programa, quiero compartir una inquietud que tengo con una revuelta de protestas populares que hay en tres países importantes del mundo. Me refiero a la huelga que lleva ya dos meses en Francia, un movimiento huelgario de protestas, por una iniciativa constitucional del presidente Emmanuel Macron, que ha propuesto extender la pensión de 62 años que ahora a 64. Y los trabajadores han conseguido el apoyo de los estudiantes y del pueblo en general para rechazarlo. Eso es en Francia. Atención, David, al cuadro de los votos de los presidentes. Pero también en Israel, una iniciativa del primer ministro Benjamín Netanyahu de darle poderes superiores al presidente para que sea él el que elija los jueces. ha despertado la protesta y dice que es un movimiento autocrático que denaturaliza la única democracia pura que hay en el Medio Oriente. Fíjense cómo de Francia la protesta sube a Israel. Y de este lado del mundo, esa misma protesta se está dando en México en rechazo a una iniciativa del presidente Ander Manuel López Obrador que quiere quitarle poderes a la Junta Central Electoral de allá que se llama Instituto Nacional Electoral. Le ha quitado 270 millones al presupuesto, le ha quitado autoridad y la población política comenzó rechazando esa iniciativa presidencial y ya se ha atendido a la población. Seguir de cerca esos movimientos de protesta en Francia, en Israel y en México. Apoyo los tres movimientos vulgarios, don Freddy. ¿Por qué? Porque uno es pretender disminuir las reivindicaciones políticas y civiles a la población de Francia. ¿Por qué no se sacrifican más los empresarios? ¿Por qué se sacrifican los empresarios? ¿Por qué quieren sacrificar a la población? Que den más dinero, que ellos ganan muchísimo. Y segundo, de las otras dos no hay que hablar. Estamos hablando de dos actitudes autocráticas y tiránicas que quieren desconocer el juego de la democracia. Y cuando se desconoce el juego de la democracia, terminan desconociéndose precisamente los derechos civiles de las personas, los derechos fundamentales. Así que, apoyo los tres movimientos. Más que quitar derechos y debilitar las instituciones democráticas, hay que fortalecerlas. Y con lo que se quiere hacer en México y en Irán, ¿fue qué me dijo? En Israel. En Israel es precisamente debilitar las instituciones democráticas. Así es, señores, si no terminó el tiempo, tenemos que despedirnos dándole, como siempre, la gracia por la audiencia que nos dispensan cada mediodía e invitándole para que estén con nosotros mañana. Al mediodía como cada día. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!